La alegría y los colores de Navidad llegaron a Hermosillo con la caravana navideña de Coca-Cola. Miles de personas se dieron cita para presenciar este desfile, que se desarrolló en un ambiente familiar y donde Televisa Sonora estuvo presente. Pues nos tocó venir aquí en el carro representando a Televisa Sonora, estamos bien contentas. Las familias disfrutaron de un espectáculo lleno de fantasía y durante su recorrido, la caravana iba dejando sonrisas, sobre todo en los niños que disfrutaron al máximo de este desfile navideño. Nosotros también aquí venimos en este recorrido del desfile navideño y bueno, ya con esta arranca, toda esa emoción de lo que es Navidad. Me encanta porque bueno, todos los carros están súper bonitos y ya vemos que muchísima gente está esperando a que salga, a que empiece, a que arranquemos con este desfile, que la verdad es espectacular, nuestro carro que hay. Formando parte de esta caravana navideña, el carro de Televisa Sonora recorrió los principales bulevares de Hermosillo. Muy contento de la vida saludando a mucha gente y con este desfile iniciamos los festejos justamente navideños para pasarlo en familia, con los amigos y disfrutar de estos momentos tan bonitos que nos da diciembre. Los conductores de Televisa Sonora agradecieron las muestras de cariño hacia nuestra empresa y la oportunidad de tener este contacto más cercano con el público que día a día sigue nuestra programación. Muchas gracias a todos, de verdad, se han sido pasando muy bien, muy buenas noches.